Si tienes un iPhone te voy a dar 7 tips que no conocías. Tip número 1. Lo primero que vamos a hacer es desbloquear nuestro iPhone y después nos iremos a configuración. Ahí buscaremos la opción de accesibilidad. Oprimimos y buscamos tocar. Después deslizamos hacia abajo donde dice toque posterior y seleccionamos tocar dos veces. Nos dará una lista de la cual queremos elegir, en este caso será linterna, nos salimos y después lo ponemos a prueba. Tocamos dos veces nuestra manzanita y listo. Tip número 2. Cuando estamos haciendo una operación muy grande de muchos números y nos equivocamos, no oprimamos la C. En vez de eso podemos deslizar nuestro dedo y así ir borrando uno por uno. Tip número 3. Sabías que en el apartado de notas cuando quieres hacer un dibujo o una figura al momento de hacerlo con tu lápiz a mano alzada y lo dejas oprimido por unos segundos, este se vuelve totalmente simétrico. Ya sea un corazón, un círculo o cualquier figura que tú desees. Tip número 4. Tu linterna no solo se prende ya. Al momento de oprimirla vas a encontrar varios niveles que subirán o bajarán la intensidad según tu desees para el lugar en el que estés. Tip número 5. Cuando estés en una aplicación y quieras pasarte a otra, no hagas esto. Mejor desliza en la parte de abajo tu dedo y así vas a ir cambiando de pestaña por pestaña de una manera mucho más fácil. Tip número 6. ¿Sabías que puedes activar el modo retrato en Instagram? Solo tienes que meterte a historias, deslizas y en la parte que dice efecto lo oprimes y se abrirá la pestaña de activar retrato. Y entonces así es como se va a ver tu historia. Y por último, pero no menos importante, el tip 7. Cuando estés en una llamada pero haya mucho ruido a tu alrededor, lo que puedes hacer es deslizar tu pantalla y en la opción de micrófono oprimes aislamiento de voz. Esto hará que tu voz se enfoque mucho más y el ruido de fondo quede muy tenue. Gracias. 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 Gracias.